En la pista lote número 27, el lote número 27 son 9 vacas urras, estas 9 vacas urras pesaron 3.060 kilos, promediaron a 3.40, 3.40 es el promedio de ellas, la base son 4.500, 4.500 es la base por ellas, es el lote 27 y fueron pesadas a las 11 y 6, 11 y 6 de la mañana a la hora del pesaje.